Estamos de vuelta con Fans Club y a quienes se suman ahora les contamos que nos encontramos en Gainesville, Florida, visitando la escuela de Rally The Firm. Esta escuela es abierta para cualquiera que quiera aprender a manejar Rally e incluso recibe a personas entrenadas como militares y fuerzas especiales. The Firm se encuentra en Florida, está en el aeropuerto de Keystone Heights, que es un aeropuerto con seguridad, así que entrarán solo con reservas o si nos llaman desde la puerta. Tenemos unos 450 acres comprendidos por rutas de piedra caliza, rutas de asfalto y unas rutas extremas con accidentes naturales en los que pueden atraparse los autos y ATV, así que es complicado venir a jugar. Este lugar abrió en 1999, así que lleva bastante tiempo aquí y yo comencé en el año 2004, así que llevo casi 11 años aquí. Pero el lugar lleva ya bastante tiempo y hemos hecho muchos entrenamientos, entrenamientos para militares y muchos otros para individuos. Yo probablemente tenga más de 50 mil horas aquí, generalmente en el asiento del acompañante diciéndole a la gente cómo manejar el Rally. Si vienen a realizar el curso de Rally, uno de un día es una buena manera de darte cuenta si realmente te gusta hacer Rally. Muchos de nuestros cursos y el que más pide la gente es el de tres días. Es suficiente tiempo como para sentirme cómodo en el auto sin preocuparme por si hacen algo malo. El primer día y medio trato de hacerlos equivocarse. Los exijo con conos y demás, ya que si cometen errores allí no es grave si chocan un cono. Se aprende mucho de los errores. De allí pasamos al bosque donde se está un poco más confinado. Eso es pasado el día y medio de curso. Generalmente para el tercer día ya estoy cómodo en el auto. El cliente también está cómodo y ya sabe lo que está haciendo. Así que el curso de tres días es el mejor para mí. El curso de tres días es probablemente el mejor curso que ofrecemos a este punto. Hola, mi nombre es Juan Cardoso. Soy de Argentina. Hace 15 años que vivo acá en Florida. Estamos en la parte norte de Orlando, en una escuela que se llama The Firm. Enseñando a gente que le interesa el rally, enseñándole cómo manejar autos de rally, cómo manejar en 4x4, todo terreno, 4 ciclos. También se enseña a grupos militares, defensa con el auto, persecución, todo ese estilo de cosas. Florida no es muy famoso por tener montaña ni nada por el estilo. Es plano todo. Tenemos secciones de asfalto, tenemos pistas de asfalto, tenemos pistas de karting. Tenemos rally, stage de tierra, alguno combinado con barro y otro estilo de piso. Hoy viene un grupo de chicas, como ustedes vieron. Primero les enseñamos, como a todos los primeros estudiantes, les enseñamos en la parte de rally cross, que es bastante segura para gente que recién empieza a aprender este deporte, para no chocarse con nada, no pegarse con nada, que sea seguro para ellos y para nosotros. Y a medida que va pasando el entrenamiento y van avanzando, se lo va poniendo en diferentes lugares. Después de esa sección pasamos a la pista, donde se le enseña un poco más de técnica atrás del volante. con un poco más de velocidad, por supuesto, como pista, más velocidad y técnica. Empezamos con Mada Miasta, usamos Ford Fiestas, usamos Subaru, bueno Subaru tracción integral, Ford Fiesta tracción delantera, los Mazda Miasta son tracción trasera, manual todos, 5 velocidades, que es raro, si es raro, acá la gente es muy raro que sepa manejar la caja manual, porque están todos acostumbrados automáticos. Una actividad distinta hoy, no? Si, esta fantástico, me encanta. Que te pareció el manejar acá en este tipo de rally? Esta divertido, ahorita sacar las colas, ¿es más difícil que la pista o no? No es más difícil, es otra forma de conducir que tienes que conquistar. Hay que practicar esto todo. Después de ahí pasamos a todo lo que fue 4x4, a las donas, a pasar a través del agua. Tener control con las camionetas 4x4, que usamos una Jeep Cherokee 4x4, una Toyota Tacoma 4x4 también, y estábamos usando los 4 ciclos. Vamos a hacer un nuevo corte comercial, pero será muy breve, así que no cambien de canal porque regresamos enseguida con más Fans Club, desde The Firm, aquí en El Garage TV. ¡Gracias!